El título porque, bueno, como inspirándome también en esa diversidad que tiene la comunidad, como que hay muchas identidades que pueden ser parte de ellas, desde la amplia gama, desde lo femenino a lo masculino, y todo lo que hay entre medio, por eso también multicolor, porque hay muchos colores. Entonces, transformar este espacio en una discoteca, que es lo que nosotros buscamos también, que sea un simulacro de lo que ocurrió en la masacre de la discoteca Pulse en Orlando, en el año 2016. Entonces, son retazos, recortes de esta masacre que la llevamos en escena, y ha sido un desafío enorme. La obra es, nosotros la catalogamos como una obra ya más física, se está moviendo todo el rato, hay una música constante que está a los 50 minutos que dura la obra, entonces, es una obra que tiene de todo, tiene muchos cambios de vestuarios, tiene mucho cuerpo, se canta, se baila, entonces, la gente que venga a ver esta experiencia, creemos que van a disfrutarlo bastante. Tiene mucha risa, mucha comedia, pero a la vez también mucho lamento como el nombre de nuestra compañía. Como que está la fantasía del glitter, del brillo, pero también está esa pena y ese lamento profundo como dentro de nuestras actuaciones y de lo que dice el texto. ¡Gracias!